Ya hemos visto cómo a la hora de crear un documento hemos de otorgarle una serie de características que cumplan con nuestros requisitos y con nuestras necesidades una calidad, un tamaño No obstante, nos puede ocurrir que una vez creado el documento el formato o el tamaño no sean el adecuado necesitemos cambiarlo En este vídeo he incluido un ejemplo Nos vamos a poner en la situación de un diseño que ya previamente habíamos hecho pero que el cliente nos ha solicitado en un nuevo formato y en un nuevo tamaño para poder utilizarlo en la web Si no pudiésemos cambiar las características del documento tendríamos que volver a colocar todos estos elementos utilizados en el nuevo formato o incluso trasladar estos elementos a otro nuevo proyecto No obstante, en Adobe InDesign podemos modificar las características de este documento para poder adaptar el diseño que nosotros tenemos ahora a las necesidades actuales que nos están solicitando ¿Cómo? Pues nos vamos al menú Archivo y buscamos Ajustar documento Al pulsar sobre esta opción nos aparece esta ventana emergente donde podemos ver las características originales que le otorgamos al mismo para imprimir y con un tamaño de 300 milímetros de ancho y 300 milímetros de alto Ahora, podemos cambiarle las características como la calidad, ¿vale? de impresión va a pasar a web podemos modificarle también el número de páginas y en este caso como es una no tiene mucho sentido y lo que sí vamos a tener que cambiarle es el tamaño también, ¿vale? Vamos a ponerle un tamaño estándar web como es 1024 x 768 pero con una orientación vertical Ahora, al pulsar en Aceptar tendremos el diseño descolocado, ¿vale? Como veis aquí, el diseño no cuadra con las características nuevas del documento Entonces, lo que tenemos que hacer es reajustar de nuevo el diseño para que quede perfectamente integrado en este nuevo formato ¿Vale? Ahora sí, de esta forma tan sencilla solo tendremos que guardar nuestro documento con otro nombre y así tendremos el original y la adaptación